de la mesa de la traición, porque no es una mesa de diálogo, es una mesa de la traición, es la rendición del presidente del Gobierno de España a los enemigos de nuestra nación. Hoy hablaba el ministro de Presidencia, señor Bolaños, de blindar el catalán, cuando lo único que hay que blindar realmente en Cataluña es el cumplimiento de la ley, eso sí que hay que blindarlo. El cumplimiento de la ley y la igualdad de todos los ciudadanos, la igualdad de todos los españoles ante la ley con independencia de donde vivan, algo que no ocurre lamentablemente desde el momento en que un niño no puede estudiar en un colegio en Cataluña en el idioma que desean sus padres, y ese idioma es el español, lógicamente. Lo hemos dicho muchas veces y cada día tenemos un ejemplo más de la traición de Sánchez a España. Y es también un motivo más para pedirle que convoque elecciones, que devuelva la palabra a los españoles. Los españoles, cuando votaron la última vez, no podían imaginarse la traición de Pedro Sánchez a sus propios votantes y al conjunto de los españoles. Este Gobierno está blindado precisamente por los separatistas y lo único que podemos hacer ya es pedir su dimisión para que dejen de hacer daño a España. Y cada día que pasa es un día que hace el más daño a nuestra nación. España no puede estar en sus manos ni un minuto más. Si tiene alguna pregunta, estoy a su disposición.